y y y esa delanca a ver dice esto y y a ver lo que yo vuelto a esa gruesa Vamos a ponerle compensador, claro que tengo el silenciado para... No hace el ruido, hijo. Me estuvo aquí para nada. ¡Joder! 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 Eh! ¿Qué me está dando por acudarme? ¿Qué pasó? Al final de que activas, tío! ¡Mierda! ¡Nos estamos perdiendo, chicos! ¡¡Esperemos de concentrarnos! ¡Vamos! 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 ¡Ven caminos! ¡Vamos! Y se queda con 39. ¡Vamos! 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 ¡Vamos con ellos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Aro! 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 ¡Nadie! ¡Donde estaba el nivel! ¡Pero no salí! ¡Toma! ¡Tigerclaw! ¡Aro! 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 ¡Espera! ¡Aro! 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 ¡Suscríbete y activa el canal! ¡No! ¡Los cargamos a ese mamón y nos ponemos a la tarde aquí! Hay uno Tienes que ya te has lanzado mal Exactamente ¡Suscríbete al canal!